La responsabilidad social está enmarcada en todas las acciones que hacemos, desde el trato, la forma como nosotros interactuamos, la ética, la responsabilidad en nuestras actuaciones, tanto con los contratistas, nuestros proveedores, con los mismos trabajadores y con diferentes programas que desarrolla la empresa en beneficio de la comunidad. Son programas que hace de manera voluntaria y que están aportando al medio ambiente, aportando a las comunidades, a la sociedad, para que sea una sociedad más competitiva y que Santander pueda desarrollar diferentes proyectos y podamos hacer un departamento líder en todo el tema de responsabilidad social.